Que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también les decimos al crimen organizado a quien está cometiendo estos delitos que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobran las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben. No a las familias, no a los ciudadanos que trabajan porque también nosotros no a los ciudadanos que trabajan. No a las familias.